El gato Cuba dispara contra Melisa Paredes, la mujer necia derriba su casa con sus propias manos. Jorge Cuba, padre del jugador Rodrigo Gato Cuba, cargó los tardos y disparó duramente contra Melisa Paredes, a quien le dedicó un fuerte mensaje sobre la función de una mujer dentro de su familia. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba. Fue el proverbio que compartió el padre de defensa de los Sport Boys, aparentemente dirigido a la modelo. Quien apoyó la arremetida contra la influencer fue a la aventura actual novia del gato Cuba. La empresaria culinaria le dio like al post de su suegro. Como se recuerda, Jorge Cuba nunca estuvo conforme del vínculo que formó su hijo con Melisa Paredes, desde las épocas en que el futbolista salía con la modelo. Melisa Paredes presume su toto en fotografías con su bailarín, Antonia Aranda. La ex conductora de televisión, Melisa Paredes, sorprendió a propios extraños de realizar su primera publicación con Antonia Aranda en su Instagram. En su cuenta personal, Melisa Paredes publicó varias fotografías luciendo su toto en un diminuto bikini. La pareja disfrutó de un día de playa y no dudó en compartirlo con sus seguidores. En la tercera imagen de esta publicación se puede ver a Melisa Paredes abrazando a Antonia Aranda. Se trata de la primera publicación que la ex conductora realiza al lado de su bailarín. No es el caso de Antonia Aranda, quien días atrás hizo una publicación con Melisa Paredes. En las imágenes se ven muy sonrientes. Cabe destacar que Melisa continúa alejada de la televisión tras su breve paso por mujeres al mando. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.